no me imagino vamos a ver los caballos para que te subas en uno no, para que te subas tú que está esa, ese playa loco es que nadie se suba loco aquí andamos nos faltó puro sombrero porque Marcelino se le olvidó el sombrero a los hombres no dijiste que ibas a venir para acá es que tengo mucho trabajo y no pensaba venir pero los plebes vinieron me dijeron vamos para el rancho pues vamos dije yo voy a aprovechar para llevar a Marcelino la mula que te quería echar un clavo de la noria o que así sacan el agua pues si, pues antes lo sacábamos a puro pulmón y ahora ahora pues hay más tecnología estas eran los baños de antes una cacaragua bueno vamos a arrimarnos para acá Marcelino vamos para que te subas al al macho subite al macho vamos al macho vamos a pasar por acá por el arco del triunfo todo lo que el tiempo se llevó Marcelino se está caendo vente vente para acá tiene miedo Marcelino para por abajo de los arcos bueno vamos a quitar estos arbolitos aquí está una llanta antigua tú Ricardo de carreta yo tengo el centro de la madre yo tengo el centro de eso allá la tengo en la casa ¿dónde es esa no? es una piedra de pilar mira aquí como que era una una noria pero cuidado no te vas a abrigar mucho dice que esta noria tú Ricardo es de puro un corralito antiguo antiguo de los años que es de 30 a 30 tiene más años estos corralitos vamos a recorrer un poquito por aquí uno de al jibre vamos a ver esto para aquel lado este veniste de allá te ocupaba y querías que me subiera al caballo este chingo mira te traigo para que te patee no subiste tú mejor pues sí porque está tanto calor ahí también bueno vamos a tomar una espumosa ya me quedaste mal bebé si Marcelino esta está una espina en la espalda para no tener a gusto una espina en la espalda para no tener a gusto no ganaste la marca todo que barba aquí estamos en el ranchito vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!